Lo que fue un operativo de rutina terminó en un accidente de tránsito cuando la Policía Nacional trasladaba a una mujer hasta el UPC por encontrarle en su poder sustancias presuntamente sujetas a fiscalización. Le trasladamos hasta el UPC de Puerto Viejo 3 para el respectivo procedimiento, no sin antes hacerle conocer sus derechos a la ciudadana. El hecho ocurrió en la calle 20 de Julio, en la parroquia San Pablo del Cantón, Puerto Viejo. Un hombre que se movilizaba en una motocicleta al ver la presencia policial quiso evadir el control y se impactó con dos elementos del orden, quedando tres personas heridas. En el momento de que ya estábamos saliendo con las personas aprendidas, un ciudadano iba en su motocicleta donde se logra impactar con compañeros que estaban colaborando en ese procedimiento. Hasta el lugar llegaron paramédicos, quienes trasladaron en ambulancia a los dos policías y al motociclista herido a distintas casas de salud. Posteriormente la policía indicó que en el lugar del accidente se encontró un arma de fuego calibre 38 con seis municiones, la misma que portaba el motociclista. Al accidentado se le pudo observar un revólver calibre 38, marca Smith Wilson. Toda la evidencia, junto a las dos personas aprendidas, fueron puestas a órdenes de las autoridades competentes. Trasladarle hasta el CEP para posterior el día de mañana a la respectiva audiencia. Desde la provincia de Manaví, informó Marcelo Ruiz, TC Televisión. Gracias. Gracias.